¿Cuáles son los equipos más en forma de Europa? ¡Lo vemos en el Futbolín! Bienvenidos al Futbolín, el canal de los que saben de esto, tú y yo. Ya lo hemos mencionado en otros vídeos, somos fans del canal de Miguel Quintana. En aquellos tiempos que estaba solo, que no era pizarritas como lo es ahora. Y cada mes subía al canal un Power Ranking, que yo no sabía lo que era hasta que se lo vi a él, pero al parecer es un formato que en Estados Unidos y demás sí que se solía trabajar en NFL y sobre todo y demás, lo adaptó al fútbol europeo y hemos dicho. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Es que ¿por qué no? ¿Es difícil? Sí, pero ¿por qué no? Miguel Quintana ya no tiene ese canal, entonces el Futbolín ha dicho vamos a tomar el relevo, yo voy así corriendo, ¿no? ¿Por qué? Me pasas el relevo y sigo corriendo. Perfecto. Hay que aclarar una cosa, yo creo a la gente, que no se lo teme tampoco muy, 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 muy a pecho. ¿Por qué? Porque es que es muy difícil, o sea, el baremo de que uno esté quizás cuarto o octavo puede ser un buen a favor. En mínimo, o sea, prácticamente hay mucho de objetividad en cuanto a que nos hemos avasado en el momento de forma que están, los puntos que lleven, los goles que hayan marcado, pero también un poco siendo consecuencias y racionalizar y decir, oye, el Manchester City por dos partidos que empate no deja de ser quizás uno de los diez equipos más en forma de Europa, creo yo. El premio es el start, Andrés, luego el puesto tampoco está en el mantén. Así que voy a comenzar con el número diez. Te voy a hacer una pregunta. Ya que tú vas a empezar, y sabemos los dos, los diez que hemos escogido, dime así uno que se te haya faltado. Uno que te falte, rápido. Ivo, es que no he mirado a nivel de estadística que tal, pero el Getafe, por ejemplo, ha tenido un mes muy bueno. Yo de la liga me quedaría con el Athletic Club, el Athletic Club de Bilbao, Aston Villa, algunos que se han quedado fuera, pero oye, que igual estarán en diciembre, igual estarán en diciembre. Empieza tú con esa mención valentita, yo creo, ¿no? Vamos con el puesto número diez para el PSV-9, que además era un equipo que apenas había visto, más allá del partido de ira de Sevilla, y ahora casualmente le he visto el partido de vuelta contra el Sevilla. Y hay que decir que me dejó dudas, porque la primera parte, por ejemplo, en Sevilla es muy superior, hace dos goles, incluso puede hacer algo más extierto de toda una ocasión en el PSV, pero bueno, fue superior el primer tiempo de Sevilla, y luego en la segunda parte pues todo sea con lo que ocurrió, escuché de otro campo, y a partir de ahí un vendaval del PSV, que te tengo que mencionar, además de jugadores ya conocidos en la Liga, como Seriño Des, o Luteo, o Luteo, el Pacino, Bacayoko, Bacayoko, Bacayoko Mítico, como extremo, que juega a pie cambiado, por la derecha, el esturdito, yo creo que era de 23 millones teniendo solo 20 años y jugando en el PSV, no lo supo, recientemente hablamos en el canal de Jeremy Doku, pues el a pie cambiado, un peli más joven, es un poco ese perfil, la de Bayer Leverkusen de la Eredivisie ahora mismo, a ver, todos los partidos de Eredivisie Bacayoko, o sea, pleno de victorias, lo cual no es fácil, y no sé si te pasa a ti, y también nos pueden comentar la gente que está viendo el vídeo, ¿no te causa como que te caen bien los equipos de Holanda? Sí, porque como eso, que atacan, alegres, divertidos. Yo en PSV no sé por qué, pero digo, me gusta. Nunca hacen gran cosa, o sea, como que no molestan demasiado, ¿sabes lo que te digo? Curioso. Tienen cierto encanto. Sí. ¿Paso con el 9? Vamos. El 9 es el Manchester City, a ver, ¿cómo el Manchester City va a ser el 9? El Manchester City se ha dejado en Premier League 4 puntos, ¿vale? Ha hecho 5 de 9, ha tenido 2 empates, ese partido contra el Chelsea que fue una locura, 4-4, y un empate contra el Liverpool, ¿es cierto que son dos empates? Claro. Puede pasar, o sea, puede pasar, ¿no? Ha empatado contra, yo qué sé, el Barley. Pues no tingan Forest. Pues no tingan Forest. No. Puede pasar, pero no dejas de haber perdido el liderato de la Premier League, y sí es cierto que en Champions League ha ganado todos los partidos, ha ganado no solo todos los partidos de este mes, sino que ha ganado todos los partidos de Champions League, que el único equipo que también lo ha hecho, 15 de 15 es el Real Madrid. Así que, por mucho que quizás haya dejado más puntos que otros, aunque yo creo que el Manchester City, si falta en el Power Ranking, muy mal lo tiene que hacer, honestamente. Muy mal lo tiene que hacer, Andrés. Efectivamente, vamos con el puesto número 8, y ahora ya, por fin, nos vamos a nuestro país, a Españita. Y es que la Real Sociedad, es verdad, que pasó en Copa, sufriendo mucho contra el Muñoz. Todos los equipos, casi todos los equipos sufren en estas rondas de Copa, ¿eh? Sí. El serazo, el serazo. Bueno, el serazo que metió una goleada a quien fue, no me acuerdo ya, perdón. No me acuerdo, pero ganó 12-0. Sí, sí. Bueno, pero que sí. La mayoría, para la diferencia que hay. Suele sufrir. Ganó 0-1 ante el Muñoz. 6 de 9 en Liga, la Real Sociedad. A ver, la derrota. Es que yo la Real la quería poner más arriba. Es que, a ver, yo esto lo, de hecho, hablamos para qué equipo es meter la Liga y tal, y yo la Real la tenía segura, porque el partido que pierde es aquel contra el Barça con el gol de Alonso. Que era de victoria, claro. Que era de victoria cómoda, para atrevería a decir. Sí. De 2, 3-0, 3-1. Y al final se les complicó. Y por eso, por el paso. Que la Real, ya desde el mes de octubre empezó más la Liga, hay que decirlo. Sí. Pero desde el mes de octubre, tanto en Champions como en Liga, y también en Copa del Rey, que hay que decir, unos 4 o 6 en Champions, impactó el otro día. Pero no se empate, porque en Champions... Sí, pero es que la Real ya sabía que, o sea, ya sabía que estaba clasificada, hubo alguna rotación... Lo de ese primero y segundo. Sí, sí, sí. Bueno, y Manolo ha optado por dar descanso ahora, continuar con el buen trabajo en Liga y la última jornada en casa. A jugársela. A jugársela. Ojalá que les vaya bien. A mí me sabe mal, porque como que a nivel sensaciones, siento que la Real incluso me gusta más. O sea, que tendría que estar más arriba, pero es cierto que en lo objetivo, digamos, pues se han dejado más cosas que la resto. Ahí queda. Es decir, pero ahora mismo nos encanta la Real de Manolo. Séptimo. El Arsenal de Mikel Arteta. A ver, el Arsenal ha tenido un poco como la Real. Una derrota en Premier, para mí injusta, que es esa derrota contra Newcastle, después del gol tan hablado, tan polémico, en esa acción, que se pueda volar incluso cuatro veces el gol, pero se lo terminan dando. Derrota, de otras formas, en Premier League y eliminados de Carabao Cup. A ver, no es el Cape Cup. Ojo que si es, llega a ser el Cape Cup, igual incluso baja más. Para mí hay una diferencia. Pero, en Carabao Cup, yo creo que al Arsenal incluso, le da un poco de igual. ¿Por qué está tan arriba? O por ejemplo, por encima del City. Pues porque le ha quitado, por ejemplo, el primer puesto de la Premier League. Ahora mismo somos líderes de la Premier League. Y en Champions League, también. De hecho, fácil el Lens, que es el... No, fácil no. Había perdido en la ida con el Lens, eh. Humillante, incluso. Sí, fue el único equipo al que no gana. Pero, precisamente, 5-0 en la primera parte. También ganó el PSV en el otro partido. Así que, ese buen hacer en Premier League, también. Bueno, tanto en Premier como en Champions, séptimo. En el minuto 28, 4-0. Pukai Oshaka ha batido el récord en la que, el primer jugador en toda la historia de la Champions League, que consigue marcar y asistir en sus tres primeros partidos de... Ah, en casa. Ah, en casa. En casa. Nada mal, eh. Marcar y asistir en todos los primeros partidos de casa. Bueno, Azul. Muy bien, Bukai Oshaka. Bueno, y es el jugador que más contribuciones de gol lleva hasta ahora en la Champions League. Pero tienes... Muy bien, Bukai Oshaka. Muy bien. Oshaka, Bukai Oshaka. Ahí está. Ahí está. Vamos con el puesto número 6. 6. Otra vez de España. El Girona de Michel. Bien. ¿Qué pasa con el Girona? Si no llega a dejarse los puntos ante el Atleti, pues casi con total seguridad estaría un poco más arriba. Hay que decir, partidazo. Sí, además empató con el Atleti. Claro. Un partidazo. Empatando. Que te pueden ganar. Partido muy empatable. La verdad es que un partido precioso. Michel le he hecho de hijo de la empresa que era el mejor equipo que había pasado por aquí. Claro, esto lo he hecho de poner que el Madrid perdía 3. Yo concuerdo de todas formas con Michel. Yo aquí en Michel no sé qué decirte, pero tengo que ir a otro lado. O sea, para verlo un poco. Bueno, me has puesto de aquí, partidazo de otro asunto. Y repotaba el subrayo. Pero es que en general, todos los partidos de Girona son iguales. Son partidazos. Ellos van a tumba abierta a por el rival. Reciben bastantes goles. Pero es que te hacen 3 o 4 goles por partido. De hecho, otro día escuché el dato que tenían en sus partidos casi 4 goles de media. No que los marcaran, sino que aquí en sus partidos son casi 4 goles de media. O sea, que imagínate la barbaridad. Y bueno, evidentemente es el equipo de relación de España y top 3, top 5 de Europa. Sin duda, ahora mismo corrida de la Liga empatado con el Real Madrid. Habrá que ir viendo cómo le va. Yo, como te he dicho, me paso al quinto con el Bayern. El Bayern ha hecho exactamente lo mismo que el de Berkusen en cuanto a puntuación en la Bundesliga, que no me salía. Pero quizás a nivel de sanciones es un equipo que no gusta tanto. Yo lo había visto... Y luego, además, ha sido terminado por un equipo, creo... Bueno, parece que era de cuarta. No sé si era de tercera o de cuarta. En la Pokal. Hombre, a mí, que nadie más le cargas en la Pokal contra un tercera, te tienen que bajar de los puestos, por mucho que lo hayas hecho bien en la Liga. Y luego en Champions, es cierto que ya tenía la clasificación conseguida y quizás por eso han patado con el Copenhague en este último partido de Champions. Pero si ya sabes que eres primero, igual es que te esforzas menos. Sí, sí, sí. Creo yo, creo yo. Así que está quinto porque a nivel objetivo está muy bien el Bayern, pero no nos convence tanto como otros. Yo no le veo realmente cambiando serios en la Champions ahora mismo, que lo puede mejorar, evidentemente. Evidentemente, tiene un equipazo. Pues tu número 4, el Inter de Milán, que es líder. Yo me atrevería a decir que el Inter es el mejor equipo de Italia, digamos un poco como afirmación. Es decir, que puede tener momentos, pero que ya en los últimos años, incluso el año que ha ganado la Liga de Milán, creo que el Inter es el más consolidado. Lo compita hasta el final. Es un poco la Juventus de hace unos años, no con tanta superioridad, evidentemente. Llega un lado claro, estrenar, con durar arriba. Y este es el pequeño problema, que la Real en su día los coge en un peor momento de forma, pero ahora que está con la froncita más para arriba, se van a enfrentar en Champions League y se van a jugar en Lidrato. Un partidazo va a ser eso, ¿eh? Va a ser brutal. Son líderes en Serie A con 7 de 9 en este mes de noviembre. 4 de 6 en Champions League. Y el otro día hace una rebota brutal. Bueno, increíble. El Inter, ojalá perdáis la entrada real, pero 6 por el equipo. Y de nuevo, el único partido que empata es contra el segundo de la Serie A, que fue contra la Juve. O sea que, de nuevo, se ha faqueado contra el que podía faquear realmente. Así que, muy bien el Inter. Vamos ya con el podio. Vamos con el podio. Tercer puesto para el Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid se salta varias normas en este Power Banking. Porque ha tenido una derrota en este mes de noviembre. Pero es que el Atlético de Madrid, bueno, yo no sé, no veo al tanto a Leverkusen. Pero es que el Atlético de Madrid, igual, es el equipo más en forma o el que mejor, el que más me gusta, digamos, en cuanto a cómo juega. Sí, sí, sencillamente. Puede serlo, perfectamente. Ha tenido esa derrota que la pongo entre las Palmas. Hay que decir que no porque fuese quizás un mal partido de Atlético, sino porque también fue un gran partido de las Palmas. Pero luego, partidazo en Champions League contra la Serie A, 6-0 en el Sendoza. Brutal, aquel partido. Luego, otra vez, dos victorias en Liga. Y además, también, cierran con victoria en Champions League para ser líderes. Así que, el Atlético está prácticamente empezado. Vamos con el puesto número dos. Y es que nos estamos acercando al mejor equipo de Europa del mes de noviembre. El Real Madrid de Belinda. Anímalo, es que lo de Belinda ya. Yo, habitualmente, te digo que no me gusta tanto cómo se le pone en el primer escalafón a nivel mundial. Que ya para mucha gente es el mejor jugador del mundo. Yo creo que Kylian Mbappé, en cuanto esté, ella no está de hecho. Mínimamente bien. Es un jugador superior, más diferencial. Pero, bueno, entiendo que el debate está ahí. Ahora, el partido que ha hecho el otro día. Echa que digo. Bueno, lo mejor que ha hecho. Es que lo que tú comentabas hasta ahora es quizás su juego está por debajo de lo que sus cifras e incluso liderazgo está mostrando. Pero este último partido ya es muy serio, ¿eh? Esto ya es muy serio. Oh, está ahí. Está ahí el debate. Y el Real Madrid, bueno, es que ha tenido un mes prácticamente, prácticamente impecable. Co-líder de la Liga es verdad que se dejó dos puntos a principio de mes ante el Rayo Vallecano. Que también te digo, te los puedes dejar. Porque matarlo un gol al Rayo Vallecano parece imposible. Y además, Bellingham ha estado lesionado en el mes de noviembre. Bueno, Bellingham y unos cuantos. Que también salen en el inicio. Unos cuantos, unos cuantos. Mi padre, Kappa Bellingham. O sea, lo pues. 6 de 6 en Champions. Evidentemente, llevan pleno de victorias. Pues no se va a dejar puntos en el Champions, ¿no? Porque se ha ganado todo. Andrés, lo entiendes que no. Pero. Y, bueno, en definitiva, Bellingham a nivel estelar. José Luque, aunque falla 17, lo acaba marcando. Sí, Carvaján muy bien. Muy bien, Carvaján. Luling, que ha tenido que jugar muy bien. Rüdiger muy bien. Mira, para hay que hacer un día ante el Cádiz. ¿Es verdad? Sí, sí. Y va a estar para la temporada de esta hora. Bueno, y si se la llegaba para el primer gol de Nápoles. Si llega a ser dos centímetros más fuera, era increíble. Amigo mío, Luling. Era increíble. Sí. Del gimnasio. Muy bajo Luling, seguramente. Sí. Y además, en Madrid, goleando. Es que no hay partido, a pesar del del Cádiz, que no haya marcado más de tres goles. O tres goles o más. No, no lo hemos mencionado. José Nico, que ha vuelto a su mejor nivel. Vamos a ver, puesto número uno, Andrés. Y es que estoy nervioso. ¿Quién será el mejor equipo de Europa? Tiene poco high porque, como ya lo he mencionado varias veces durante el vídeo, no tiene mucha gracia. Bayer Leverkusen de Xavi. ¿Lo he dicho bien? Xavi Aronso. Madre mía. Solamente está invicto en toda la temporada, no solo en este mes, en toda la temporada del Bayer Leverkusen. Está invicto, solo tiene un empate en campo de Bayern de Múnich. O sea, que además, cuida ahí. Gana tú. Gana tú. Bueno, es que no tiene ningún sentido. Te voy a apuntar todos los datos, no solo este mes, de cómo van a generar, ¿vale? 11 victorias, un empate, cero derrotas. Bien. 37 goles a favor, 10 en contra. Pero ya creo que bien. Bien. Lleva 14 victorias consecutivas en total, ¿vale? Está bien. 64 goles a favor. Toma. 14 en contra. Claro, tú te pones la plana. ¿Qué dices? Sí. ¿Pero qué dices? Bueno, los carrileros... Que estamos en noviembre. La pareja de carrileros... Hay más 64 goles. Sí, 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 sí. La pareja de carrileros genera más goles que el ochenta y tantos por ciento de la pareja de la Antros Europa. Bueno, bueno. Llevan Grimaldo tal que 14 goles generados, una cosa así, y Frimpón 13 o por ahí. Bueno, es que son carrileros que juegan... Sí, que son casi extremos. Sí, que son casi extremos. Pero llevamos más carrileros. Griezmann, Morata, no sé si... Musiala con Kane y un par de demás. Sí, sí. Además, por qué hacer. Mola, porque juega mi sistema favorito, el 3-4-2-1, con dos pedazos de cracks en el centro, por delante, los carrileros, un equipazo. Este mes, solamente 19 goles a favor, cuatro en contra, pleno, qué decir en el Bayern Leverkusen. Y les ha quitado que era su mejor jugador. Claro, sí, es verdad. Así que, hasta aquí, el Power Ranking de noviembre, parece difícil que quizás se caiga al Bayern Leverkusen porque se está saliendo, así que a ver si sigue igual. Porque es de estos equipos que te lo tienes que creer. Sí. Por ejemplo, mira, lo que queda grabado, ¿le roba la Bundesliga al Bayern Leverkusen? No. No. Pechea. Pues bueno, yo voy a ser más positivo, yo digo que sí. Yo digo que sí. Ya tendrá pechea, pero no. Yo digo que sí, así se queda. Oye, bien, ¿no? Que nos dejen si algún equipo les ha faltado, que estoy absolutamente seguro que sí, que tengan en cuenta que no es fácil, dejad like, suscribiros al canal y como os he dicho en comentarios, os esperamos para debatir ahí. Chao. 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 ¡Gracias!